¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Brahman está rodeado por un océano de mente, un océano de prana y un océano de éter y tan matras! ¡Ese oyente no oído, ese veedor no visto, ese pensador no pensado, ese conocedor no conocido es Brahman! Esa esencia no nacida, que no decae, que no muere, sin miedo, a Ham, a Haram, a Amritam, a Vayam, es Brahman Eso de lo que este mundo ha salido, eso en lo que este mundo existe, eso en lo que se disuelve es Brahman Adman es eterno, Nitya Es inmutable, Nirvikara Es una masa de conocimiento, Prajna Nagana, Chitgana, Vijnanagana Es imperecedero, Aksara El Adman o el espíritu puro es sin tiempo, sin espacio, sin lugar y sin final Está lleno de Jnana, Jnana Maya Es autoluminoso, es Vayam Jyoti Es Jyoti Maya, lleno de luz Todos los estudiantes de Vedanta buscan este Adman para obtener Brahmanubhava Es llamado Paramavastu, cosa suprema Da la inmortalidad Eso en lo que no hay ni oriente, ni occidente, ni luz, ni oscuridad, ni placer, ni dolor, ni hambre, ni sed, ni arsa, ni soca, ni ganancia, ni pérdida es Brahman Adman es Niravayaba, sin extremidades, sin manos y pies Así que él es Akarta, Akriya, Nishkriya ¿Cómo puedes atribuir acción a Niravayaba Adman? El Adman no tiene cuerpo Es Atanu, Nirakara ¿Cómo puede haber entonces Jara, pejez, y muerte para el Adman? Adman es a Jara, Amara, Avinasi, no decae, es inmortal e indestructible El alma, Adman, no es un producto como la mente, el cuerpo o los caramelos de azúcar La inteligencia eterna constituye su propia naturaleza El alma individual es idéntica al ser supremo, Brahman El Adman, el ser supremo, es siempre el sujeto testigo en todo conocimiento, porque es infinito y autoluminoso No se manifiesta por sí mismo o por cualquier otra cosa Es conocido o revelado a través de la percepción directa o conocimiento intuitivo inmediato, Aparokshadvat El intelecto puede concebir a Brahman como Satchitananda Esa es la razón por la cual estos atributos se atribuyen a él Pero Brahman es también diferente de Satchitananda Esto no quiere decir que Brahman es una no-entidad o cero, un concepto negativo o abstracción metafísica Él es la única realidad o verdad viviente Él es ser Él es esencia La mente siempre corre detrás del placer porque nace de Ananda, Brahman Tú amas un mango porque te produce placer Entre todas las cosas, lo que más amas es tu propio ser Este amor del ser da la clave sobre el hecho de que Ananda o felicidad debe ser la naturaleza del ser Ese ser supremo sin segundo que reside en las cámaras de vuestros corazones como Antaryanin O el gobernante interior o controlador o Sutradara o Saksi, testigo silencioso, Antaratma, ser interior Que no tiene principio, medio o final Que es la fuente de este mundo Los Vedas, el cuerpo, la mente, Indriyas y Pranas Que es omnipresente, que es inmutable Que es la esencia una homogénea Ekarasa, que existe en el pasado El presente y el futuro Que es autoexistente Svayambu Que es Svatantra, independiente Y que es autoluminoso Svayam Jyoti Es Dios o Atman o Brahman o Purusa o Chaitanya o Purus o Tama El Atman es diferente de lo conocido Está más allá de lo desconocido también Es incomprensible Esto no quiere decir que sea una no-entidad o vacío O un concepto negativo o una abstracción metafísica Es una masa de conocimiento o conciencia pura La conciencia es más densa que la piedra o el platino o el oro Es la única entidad real y viviente, el sustrato de todo El Atman es la sustancia o esencia inmortal en el hombre El Atman es el origen de los pensamientos, deseos, razonamientos El Atman es espiritual porque está más allá de la materia y la mente Debe ser inmortal, porque está más allá del tiempo, el espacio y la causalidad Es sin principio, sin fin y sin causa e infinito El alma o ser supremo o Atman o Brahman es esa entidad permanente Constantemente existente e imperecedera que es la base de este mundo Que es indivisible, autoluminosa, inmutable y omnipresente Que es el testigo silencioso o sacsi de los tres estados a saber, vigilia, sueño y sueño profundo El conocedor de esta alma o Atman alcanza la inmortalidad Y entra en la morada de la felicidad y el néctar Brahman es conocido también por los nombres de Atman o Purusa Se le llama Purusa debido a su permanencia en el cuerpo O porque él está lleno de sí mismo, o porque todo lo que vemos está impregnado por él El Atman o el ser es la realidad última Es el principio filosófico último Es el sustrato de todo Es la única verdad viviente Es el Brahman de los Upanishads Es el sustrato de este mundo Es el sostén de este cuerpo y prana Es lo impersonal, absoluto Brahman o Atman o el ser supremo es autoluminoso Brahman no se puede manifestar en alguna parte Brahman se manifiesta en todo La doctrina de la autoluminosidad es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye todo el edificio del Vedanta El Atman da luz al sol, a la luna, a las estrellas, al rayo, al fuego, al intelecto y a los sentidos Todos estos brillan mediante la luz de Atman pero no pueden iluminar a Atman Solo el Atman existe Aparece como los objetos que conocemos al igual que una cuerda aparece como una serpiente El Atman se viste con la apariencia de estos objetos fenoménicos Brilla por sí mismo Es autoluminoso Todos los objetos brillan después de ellos, es decir, toman prestada su luz del Atman autorrefulgente Brahman es el alma o Atman del hombre Él es el alma del universo Brahman es el único infinito No puede haber dos infinitos Si hay dos infinitos, habrá luchas entre los propios infinitos Un infinito creará algo, otro infinito destruirá algo Solo puede haber un infinito Este Atman es el único infinito Brahman Todo lo demás es su manifestación o expresión Brahman es inacido, imperecedero, inmutable, incorporeo, inmortal e impávido No tiene ni nombre ni forma No tiene ni contracción ni expansión, ni belleza ni fealdad En verdad, Brahman es sin miedo El que conoce a Brahman se vuelve inmortal y sin miedo Mira adentro Dentro está la fuente de la felicidad Esa es la vida real ¿Cuál es el verdadero yo? Es el alma Es Atman Es Brahman Es la consciencia pura Es atman